Por favor suscríbete y dale like al video. ¡Gracias! Toffee enrollado con frutos secos y bañado en chocolate. Este toffee bombón o bombón de toffee, como quieran llamarle, es un producto 100% peruano, ¿ya? Es de una empresa peruana. La receta comercial yo ya la subí y está en mi canal. Yo voy a dejar el link en la descripción del video junto con la lista de ingredientes. Esta es una receta 100% casera con ingredientes que encuentran en cualquier supermercado o en bodegas. Como pueden ver en las imágenes que he obtenido de la misma página web de la empresa, este rollo de toffee es carísimo. 50 gramos, o sea un pedacito así chiquitito, de uno creo que 3-4 centímetros que mide el bombón, cuesta 9 soles. Y el de 30 gramos, que es otra presentación que encuentran en algunos supermercados, cuesta 6.90, o sea 7 soles pues, ¿no? Y el grande cuesta 17, que no es grande, sino que es en una caja que vienen dos bombones, ¿ya? No es que viene más largo, sino vienen dos de estos bombones en una sola caja, que debería costar 18 soles, pero como lo compran juntos, les cuesta solamente 17 soles. En este video les voy a enseñar cómo obtener 24 bombones a solo 25 soles, lo que da a un sol 0.04 centavos cada bombón. O sea que es negocio redondo, si ustedes, y porque estos bombones los pueden vender no solamente en Navidad, año nuevo, día del enamorado, del padre, la madre, la abuela, el tío, el niño, son bombones súper deliciosos para cualquier ecuación, ¿ya? Comenzamos preparando el toffee, ¿ya? Entonces, miren, también me hago cuenta de una cosa, a veces yo decía, pero ¿por qué el toffee a veces me toma poco tiempo y a veces mucho tiempo? Es que también depende el utensilio, la olla que usemos, la calidad de la olla, ¿ya? Miren, esta olla es de, es una paelita, ¿no? Es de aluminio, ¿ya? Y la he preparado rapidísimo. El toffee estuvo creo que en 30 minutos, 20 minutos, ¿ya? Bueno, entonces comenzamos derritiendo el azúcar, pero miren, tiene que ser blanca, ¿ya? Ya lo hice con azúcar rubia y me recontrarrepentí, ¿ya? Porque tiene un sabor así, es rico, pero no es el bombón, pues, ¿ya? Para que les quede igualito al que se compra, tiene que ser con azúcar blanca, ¿ya? Entonces, bueno, entonces, ¿cómo hago yo? Para no quedarme ahí, este, hasta el fin de los tiempos, esperando que se derrita el azúcar, yo pongo fuego medio y empiezo a revolver, a revolver, a revolver, no paro de revolver nunca hasta que todo el azúcar se derrita, ¿ya? Todo, todo, así, así me la paso, pero eso me durará, ¿cuánto? Pues, 10 minutos, no me demoro nada, ¿ya? A que si ustedes lo dejan a fuego bajito, que se derrita solito, olvídense, ¿ya? Este, bueno, se quedan ahí infinitos, entonces yo hago así, ¿ya? Entonces, una vez que ya se derritió todo el azúcar, yo le agrego la margarina, es cualquier margarina, con sal normal, ¿ya? Movemos, movemos, hasta que toda la margarina, con el propio calor del azúcar derretida, también se derrita, ¿ya? ¿Ven? Ya está completamente derretida la margarina. Ahora, vamos a usar, agregar, perdón, la leche evaporada. Miren, pueden usar mezcla láctea, este, ¿cómo se llama la otra? Reconstituida, concentrada, pero no queda igual, baja un montón la calidad. Y por unos centavos no vale la pena, ¿ya? Entonces, compren leche evaporada entera, entera. Bueno, la vamos agregando de a poco mientras mezclamos y, este, prendemos el fuego, ¿ya? Ahora sí prendemos el fuego, a fuego medio-bajo, ¿ya? Y, miren, yo me he dado cuenta que con la leche evaporada, el toffee queda súper cremosito, ¿ya? Inclusive, miren, ni se han formado los cristales que siempre se forman, ¿no? Cuando uno agrega líquido al caramelo, se forman unas piedras, pues, de azúcar, ¿no? Nada, no pasa nada, todo sigue quedando cremosito. Bueno, en este momento, ahí está, ya, ustedes prenden el fuego medio-bajo, ¿ya? Y mueven, 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 hasta que todo el caramelo se integre con la leche. Como de aquí en adelante, ya, cuando se derrita todo y todo se integre, ya va a estar el toffee listo. Tenemos lista una bandeja forrada con bolsa de plástico. Cualquier bolsa, es cualquier bolsa, no es ningún plástico especial ni nada. Es esa bolsa que a uno mete, pues, en el súper las cosas, ¿no? Ya, para pesar. Y entonces, este, y movemos, movemos, hasta que todo se integre. Ya, como les conté antes, todo en esta olla de aluminio, en esta pailita, ha sido bien rápido. Ya, porque yo tengo otra que es de fierro, eso también me demoró infinito. Ya, y me di cuenta que era la calidad de la olla, pues, ya. Y, miren, ya, todo es a fuego, lo hago yo a fuego medio. Pero si ustedes ven que se quiere quemar, le bajan, pues, ¿no? Porque también cada cocina tiene su fuerza, pues, propia, ¿no? Ya, y lo único que tienen ahora que hacer es mover, 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 hasta que agarre punto. Y, como les conté, habrán sido máximo de 20 a 30 minutos, ¿no? No me ha demorado así como con las otras ollas que me demoran hace un montón de tiempo, pues, ¿no? Miren, yo quería comprar uno de los Toffees, estos que venden, para que comparen que el que uno mismo se hace, uff, queda superior. Pero la verdad es que yo, en la vida, ni en pesadilla, voy a comprar un pedacito de Toffee a 9 soles. Si todo me ha salido a mí, cada Toffee, por un sol, jamás en la vida que voy a pagar un sol. Diré este, 9 soles, ni siquiera los 6.70 que cuesta el de 30 gramos, ¿ya? No, ni siquiera se me ocurre, este, gastar mi plata. O sea que, no saben, esta receta es oro, oro. Yo les estoy poniendo acá todo el proceso del Toffee en tiempo real, ¿ah? ¿Por qué? Porque hay en otras preparaciones, me preguntan, lógico, hay gente que nunca ha preparado Toffee en su casa, pues, ¿no? Y no tiene idea, ¿ya? Entonces me dicen, bueno, ya se ve así, ya estará bien, entonces no sé si ya es tiempo de sacarlo o qué, ¿ya? Miren, en realidad, la manera más certera de hacer una de estas preparaciones es usando termómetro. Yo tengo, pero nunca, nunca lo uso, ¿ya? Yo prefiero así, agarrar un vaso con agua helada, el agua está helada porque ya el clima acá estaba calentón, ¿no? Entonces, y vamos echando, cuando ustedes ven que ya empieza a espesar la preparación, van echando. Ven, ya eché una cucharada, pero a la hora de querer levantar ese poquito que he echado se deshace, quiere decir que todavía no está en el punto, ¿ya? Entonces siguen y siguen moviendo. Entonces, cuando ustedes de rato en rato, ven, así hago yo, de rato en rato vuelvo a cargar la cuchara y a echar en el agua. Una vez que ya ustedes puedan levantar con la cuchara el poquito de toffee que han echado, prueban entre sus dedos y tiene que quedar así, ¿ven? Como una masita, ojo, el agua está helada, helada, ¿ya? Entonces, para saber, pues, cuál es el punto con el que estaba en ese momento, ¿ya? Miren, ¿ven? Está suavecito, suavecito. En este punto ya apagan. Ahora, miren, ahorita está con el fuego apagado y yo no le he puesto en cámara rápida ni nada, sino que, ¿qué hago? Me quedo cinco minutos, cinco minutitos, así, batiendo, batiendo, batiendo la preparación. No, porque, este, a veces se quedan como grumitos, ¿ya? Y lo que pueden hacer ustedes es agarrar su batidora eléctrica y pasarle, pero no necesitan ensuciar nada, pues, por cinco minutos, por cinco minutos, ustedes agarran su cuchara y le dan así, así, ta, 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 baten, baten, baten y van a ver que queda lisito. Lo ponen en la bandeja, lo tapan con plástico. Mientras el toffee se va enfriando, miren, acá yo he escogido maní tostado, sin sal, ojo, sin sal, y se tiene que trozar así, tosco, ¿ya? Ustedes pueden escoger, este, ¿cómo se llaman estas? Avellanas, castañas, que también yo le digo nueces de Brasil, este, que más otra, nueces, pero miren. Ah, y el pecanas, porque el toffee este originalmente lo hacen con pecanas, pero amarga, yo no sé por qué usan pecanas, de repente para ellos es barato, ¿no? Pero bueno, no, no, no usen pecanas, ¿ya? Pero ninguno le dan el sabor que le da el maní, ninguno, el maní le deja un sabor delicioso, sí, 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 ¿ya? Así que yo se los recomiendo, ahora ustedes usan el fruto seco que les agrade, pues, ¿no? Bueno, entonces, una vez que ya se está tibia, perdón, tibio el toffee, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a, este, cubrir con el fruto seco que hayamos escogido. Bueno, en este caso yo he escogido un maní porque me parece sabrosísimo, todo está tostado, sin, sin, sin sal, ¿ya? Y vamos a hacer un rollito, ¿ya? Entonces, este rollito le vamos a dar una base, ¿ya? Para que no se mueva, ¿ya? Y miren, el rollito, todo el toffee tiene que pesar 50 gramos, no es que el rollito pese 50 gramos, no, pues, ¿ya? Entonces, tiene todo ya listo, pesa 50 gramos, porque yo he pesado, no ahorita, pero antes sí, cuando costaba 5 soles el toffee este, todavía daba para comprar, y lo he pesado, y pesa 50 gramos todo, todo ya con su chocolate, el fruto seco y todo. Bueno, entonces, presionamos bien el toffee contra el fruto seco que hayamos trozado, para que se peguen los trozos en el toffee. Por eso es que el toffee tiene que estar tibio, no puede estar frío, porque si no, después ya no pega, pues, a menos que ustedes, pues, incrusten bien, ¿no? El fruto que hayan escogido, ¿ya? Y hacen así con todos, miren, ahí está. 24, 24, ahí les estoy demostrando, con un tarrito de leche, ¿ya? Y ahí, bueno, las cantidades de esto se las dejo en la descripción del video, ¿no? Todo muy económico, pues, ¿ya? Miren, ya, entonces, tiene que quedar así, miren, todo bien, bien incrustado, en este caso yo estoy escogiendo el maní, pero en el fruto seco que ustedes hayan escogido, y tiene que estar tostado, ¿ya? Escojan lo que escojan, tiene que estar tostadito, no quemaba, tostadito, ¿ya? Y este, sin sal. Bueno, una vez que ya los tenemos así, este es otro asunto, miren, este chocolate de cobertura que yo he comprado es negosa, y perdí mi tableta, la primera tableta, porque yo siempre derrito el chocolate con margarina sin sal, sin nada de sal o manteca, ¿ya? Una de las dos se escojo, pero en este caso, este, se quedó todo como foch, nunca llegó a endurecer el chocolate, pero se me ocurrió derretirlo con agua, ¿ya? No puro, sino con agua, y quedó perfecto, ¿ya? Entonces, ustedes de a poquitos van echando agua, no que se ague mucho el chocolate, ¿no? Sino para que tenga, pues, cierta soltura, y ahí vamos a agarrar cada barrita, cada toffee, y como ustedes ven, la base la mojamos para que se cree, pues, este, la base del toffee, ¿no? Para que la base tenga, pues, su chocolate, su base de chocolate, y lo colocamos sobre el plástico, no pasa nada, no se va a pegar. Ahorita, le voy a mostrar cómo queda este ya seco. Ahora, cuando, por ejemplo, en este caso, ¿no? Este, ya me estaba faltando, me di cuenta de que no voy a alcanzar una barra de chocolate, le agregó otra encima nomás, ¿ya? No, no estén haciendo que limpiando el recipiente, ni cambiando el recipiente. Ustedes agarran, ponen la otra barra ahí encima, y, este, bueno, como estaba calientita, se derritió, ¿no? Pero si no, la meten un ratito, pues, al microondas, de 30 en 30 segundos, ¿ah? Bueno, ven, acá ya secó, miren, no se ha pegado nada, ¿ya? Yo la estoy desprendiendo del plástico, no lo he desprendido antes, recién ahorita estoy desprendiendo, y miren, se desprende facilito, y ya tiene su base de chocolate el toffee. Ahora, si ustedes quieren que quede más gruesa, pues, lo bañan otra vez. Yo el chocolate, porque como le tenemos que hacer la cobertura al toffee, tiene que estar un poquito más, este, con más consistencia, más espeso. El chocolate lo metí a la refrigeradora, ¿ya? Hasta ahora todo es súper fácil, ¿ya? Cuando uno los compra, uno dice, ¡guau! ¿Cómo será esto? Pero están viendo que es bien fácil. Bueno, acá ya espesó un poquito el chocolate, y miren, es cuestión de simplemente cargar la cuchara y echarla en forma de zigzag encima del lomito, pues, del bombón, ¿no? Si la primera pasada no les queda con relieve, ustedes esperan que esa primera capa se seque, y ven, pasa una segunda capa, y ya se forman esas rayitas en relieve, ¿ya? Miren, en el que se compra, le traen, creo que más que tres rayitas ridículas de chocolate. Acá ustedes pueden echar la cantidad de chocolate que quieran que les guste, ¿ya? Yo acá, este, le he echado dos veces, pues, ¿no? La primera vez, y la segunda, ¿por qué? Porque en la segunda vez ya el chocolate está con más densidad, y ya las rayitas esas que quedan como adorno, quedan más formaditas, pues, ¿no? Ustedes usen sin miedo nomás el chocolate, ¿ya? Porque va a quedar en el plástico, después lo meten a la refri o a la congeladora, y después lo retiran. Y eso, pues, lo guardan o lo usan, lo vuelven a usar. Mira, miren, acá está, de la página web de la empresa, ahí está la foto de lo que ellos venden. Miren, pues, ¿no? No van a comparar, ahí está con pecanas, ¿ven? Está, así tiene que quedar el toffee en medio y el fruto seco alrededor, ¿ya? Pero la cantidad de chocolate es ridícula, pues, comparando con el que uno se hace, pues, ¿no? Bueno, y nueve soles. Bueno, allá el que tenga, pues, la plata va a pagarlo, pero, pues, tú te puedes hacer un igualito a un sol. ¿Por qué vas a gastar tanto? Bueno, negocio redondo, como les digo, ¿ya? Negocio redondo. Después ustedes lo pueden poner en cajitas, todo junto, o si no, en bolsitas individuales con su lacito. Uf, queda excelente. Bueno, acá están los 24 que nos han salido. Y tenemos que dejar, pues, que el chocolate endurezca completamente. No les recomiendo meterlo a la refri, ¿ya? Así nomás al medio ambiente. ¿Ven? Miren, ha quedado delicioso. Y acá, este, se me ha derritido un poco el chocolate entre los dedos, porque está caliente. Pues, todavía hay que esperar que el chocolate se ponga bien firme, ¿no? Pero, como les digo, no lo vayan a meter a la refrigeradora. Así nomás al medio ambiente. Ya, porque después el toffee se les va a endurecer, o que el chocolate se va a mojar, porque a veces, ¿no? Como que llora el chocolate. Bueno. Bueno, acá ya, este, ya enfriaron. Inclusive ya el chocolate agarra un tono más oscuro. Y, este, bueno, y lo que quería que ustedes vieran es cómo la, cómo ha quedado el toffee, ¿ya? Miren, miren la consistencia del toffee. Y, ahí está, miren, miren, miren. Está firme, chiclosito. Y, bueno, como yo le puse dos capas de chocolate, no se ve mucho el, el, el maní, pues, que está alrededor, ¿ya? Pero, y aparte que estoy comiendo del filo, ¿no? Pero, este, miren, miren la textura del toffee, que es lo que me interesa, ¿ya? Se puede morder con facilidad. Está chiclosito. Y, este, pero firme. ¿Han visto? No se está derritiendo ni chorreándose nada, ¿no? Ahí está. Bien firme. Ahí lo estoy enfocando un buen rato para que vean que acá no hay truco. Toffee como cancha. Por favor, comparte este video. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!